Bueno, pues aquí estamos echando un vistazo a esos comentarios Que la verdad es que son muchos, han sido 54 He hecho alguna respuesta a alguno de vosotros Pero la verdad es que me he reservado muchas de las respuestas Porque me apetecía hacer esta pequeña sección dentro del vídeo Del sorteo de los 3.000 suscriptores Y, joder, pues que es un homenaje a todos vosotros Bueno, aquí tenemos Haciéndole al Partner Enhorabuena por esos 3.000 bien merecidos Muchísimas gracias Haciéndole al Partner Y donde está sería el Company of Heroes Muchas gracias por subir este juegazo La verdad es que el Company of Heroes es un juego que Llevo subiendo bastante tiempo Sobre todo desde que juego con Rachel ya desde hace bastante tiempo Y el resto de los amigos que aparecen de vez en cuando Como Oddball o General Pero lo he descubierto hace no demasiado Hace una temporadita Pero la verdad es que es un juegazo Es un juegazo O sea, cierto es que es difícil de dominar Es difícil de dominar Ya veis como manqueo Porque manqueo que te cagas Le saco de sus casillas a Rachel Pero... Desde aquel día que le saques de las casillas a Rachel Dije, voy a poner a practicar Y voy a ponerme a... A intentar jugar mejor Y que Rachel está orgulloso Porque Rachel juega muy bien Rachel juega muy bien Oddball también juega súper bien Son, vamos, expertísimos en esto Y no hacen más que darme consejos y tal Y yo he intentado superlos Pero a veces la frustración puede más que el entusiasmo Pero he estado practicando bastante Así que veréis en próximos vídeos de la serie Que me lo tomo de otra manera Intentando mejorar Intentando superar Evidentemente seguimos perdiendo Seguimos ganando A lo mejor seguramente más perdiendo que ganando Pero bueno, al fin y al cabo Yo creo que eso es una de las cosas del espíritu de este canal Que aquí no venimos solo a ganar Y a echarnos flores Y aquí enséñame lo mejor Y jugamos de puta madre No, aquí venimos a que puede pasar cualquier cosa En las series, en las campañas En las partidas online Puede pasar cualquier cosa Podemos ganar, perder Es la emoción Esa es la emoción del videojuego De jugar De jugar Si siempre se ganara Ganar no tendría valor Esa es la clave Yo creo un poco también del cuartel general de Sarivan Así que muchas gracias a ti Tiendole a la del partner Companion Hero Seguiremos con eso Casi se te olvida ponerme otra de tus series favoritas Así que te lo tuve que recordar Y tu otra serie son las batallas de Gauntan Blade No habéis votado mucho por las batallas de Montan Blade Pero si algunos Y yo entiendo que son videos un poco pesados En el sentido de que son un poco largos Muchos me ponéis muchos comentarios Sobre que debería Que si puedo hacer algún video Con otro tipo de regimiento Que sea de infantería O de caballería Y bueno pues en principio De momento No va a ser posible Porque mi regimiento es de artillería Y es un ejército Que hasta Antes si Pero ahora ya no tiene Otros cuerpos de ejército Con lo cual De momento seguimos con la artillería Como mucho me podréis ver De guardia O algo así Muy bien Vamos a seguir ahí SJR Vota por Empire Y con Attila Dos de las series más votadas La verdad Luego os enseñaré Todas las Estas Sigue subiendo videos Así de buenos Si gano Empire No me lo des Que no me lo des Que ya lo tengo Los demás no los tengo Me gustaría jugarlos Gracias por el sorteo Bueno de nada A ti por supuesto Por la votación Pues nada Contigo no contaré Por el Empire Intentaré acordarme Aunque si te toca Pues ya os explicaré La mecánica Después del sorteo Pero pasaremos Al siguiente ganador Y ya está Karofarsanakar Me dice felicidades Ya verás Como sigue subiendo Como las pumitas Eso espero Va poquito a poco Pero va subiendo Siempre De forma constante Pero Pero Poquito pero constante Bueno Tus favoritos son El Company of Heroes Y sábado es un Nori Game La verdad Bueno el vídeo De la explosión Esa es que Madre mía Eso cuando fue Si fue un día Que estaba yo Entrenando sin Rechard Ni nada Estaba jugando yo Con Girish Porque me dio por ahí Dije Voy a practicar Hasta que sepa jugar bien Y me puse a practicar Con Girish Y de repente Me empezó a atacar Ahí una serie De oleadas Ahí de ingleses Que te cagas Y yo pensando Madre mía Además estos ingleses Que vienen con los bazocas Esos que tiran granadas O no sé qué coño es eso Que tiran y te rompen Un tanque a la mínima Y ya venían ahí Otra vez a saco Y en final Bueno ya está Ya está Otra vez Voy a perder los Panzer IV Voy a perderlo todo Y de repente Ya era bomba Ahí Salen todos volando Y bueno Me quedé a cuadros O sea Había lanzado otro Otro jugador Lo había lanzado Y claro Me quedé totalmente Flipando Flipando De hecho Antes de salir volando Por los aires Los ingleses Les dio tiempo A destruirme el Panzer IV Que tenía ahí Defendiendo Pero Luego el batacazo Que se llevaron Fue espectacular O sea Me quedé Son las bombas del Stuka Esas son las bombas del Stuka Que hacen Esa explosión tan tremenda Y luego ¿Te gusta Sabado de Subnor Gaming? Bueno Joder Eres uno de los pocos Que ha votado Sabado de Subnor Gaming Yo entiendo Que Que Yo sé que a todos Os gustan mucho En general Todas las series Excepto alguno Que me habéis puesto Alguna que nos gusta Que me parece fenomenal Y Y vuestras favoritas Pues son las clásicas De Total War Que para eso están Y tal Pero joder Cuando veo que alguien Dice Una vez Sabado de Subnor Gaming La verdad es que Lo agradezco mucho Porque Es una Es una de las series Que mejor me lo paso Grabando Porque es que En serio Con juicio Es que me río Me lo paso super bien Me lo paso super bien Y al principio Se les hizo raro Que grabásemos Nuestras partidas Porque nosotros Llevamos jugando partidas Desde hace mil años Y se les hacía raro Que grabase las partidas Pero luego Le han cogido el truquillo Y les encantan Y son los primeros Que están ahí viendo A ver quién comenta Ahí Qué le dice la gente Y Sobre todo a Matt Que tiene también cuenta De YouTube Aunque no No activa Pero sí Para comentar Y Y están siempre pendientes Así que muchas gracias Carofar Por ese apoyo A Sábados 1 de JoséB94 Muchas felicidades Muchas gracias a ti José La 2 es un empareller Con Suecia No ponemos contra Cataluña En esta espero Que te den pal pelo Como decía Sargento Pipens Pero sí me lo rollo Ya lo sé Ya sé que Soy consciente De que os gusta Que me den Que me pongan Las cosas difíciles Cuando las cosas Son fáciles Pues entonces Ya no se sientan Tan emocionantes Pero cuando se pone Difícil el tema Pues de repente Las cosas se ponen Interesantes Eso yo creo Una de las cosas Que está un poco Desinchando Para mi gusto Aunque veo Que para vosotros No La serie del Empire con Suecia Porque realmente Nos hemos hecho Tan grandes Y tan poderosos Que a menos que Prusia nos declare La guerra O alguna cosa así Va a ser difícil Que nos hagan sombra Pero la de Napoleón Bueno O sea Está emocionantísima Es que Madre mía Es que no sabemos Si vamos a salir adelante Vamos a morir O sea Está Está Vamos Con pinzas Con pinzas Esta Esa serie Así que Muchísimas gracias José No hay malos rayos Por supuesto Sé que os gusta Que me den caña Para que se pongan Las series emocionantes Bueno Zenon Rodríguez Estos dos series favoritos Son Apolio con Cataluña Atila con Chichas También me gustaría felicitarte Muchas gracias Zenon Por tu felicitación Sé que muchos De vosotros Vinisteis Con los vídeos Que estuvo poniendo Chichas En su canal Y que venís de su canal Así que Vais a tener serie Con Atila Con Chichas Todavía para rato No os preocupéis Hay vídeos pendientes Para subir Porque evidentemente La serie la grabamos En sesiones continuadas Y luego vamos poniendo Los capítulos Y además Yo como siempre Con Chichas Ya sabéis Que ya llevamos Mucho tiempo colaborando Y yo espero Que siempre Siempre haya Algo Colaborativo Entre los dos Porque Siempre nos gusta Hacer cosas juntos Tenemos bastante Cosas en común Pero a la vez Otras que nos diferencian Y hace que No sea lo mismo Estar en el canal De Chichas Que en el de Salivan Tendréis siempre Esas diferencias Esas dos Maneras de ver Youtube Bueno José García La verdad es que Las seis que me gustan Son Silent Hunter 5 Y Company of Heroes 2 Porque te gusta La guerra submarina Que ya época Vamos que te gusta La segunda guerra mundial Por un tubo Verdad A mi también me encanta La segunda guerra mundial Ahora sí que es verdad Que estoy por Me dio mucho Por la segunda guerra mundial Hace años Me sigue gustando mucho Pero sí que es verdad Que luego uno se da cuenta De que hay otras épocas De la historia Que son también Increíbles Una de las que más me apasionan Son precisamente El siglo XVIII La época del Empire Pero vamos La segunda guerra mundial Da para hablar Conversar Debatir Por un tubo Respecto a series Que no te gusta No vas a poner ninguna Bueno no te preocupes Hombre no Que se voten negativamente Algunas series No significa que vayan a desaparecer Bueno Gerluis Reyes Me pone un comentario aquí Majestuoso Que además le he contestado Directamente Porque es que he visto Que Que me Que siempre me pone Comentarios De ánimo Y siempre me pone Buenos comentarios Gerluis Así es de los que más comentan Y te doy Muchísimas gracias Por tus ánimos Y por tu apoyo Y no te preocupes Hombre Tendrías que haber participado Joder Que A lo mejor no tienes PC ahora Pero tendrás PC más adelante Y ya tendrás el juego Al menos lo tendrás ahí En la Esta En la biblioteca de Steam En fin Muchas gracias Gerluis Lautaro Trevino También uno de los clásicos Que siempre suele comentar Felicidades Aleman Mis series favoritas Son Empire Con Suecia Y la de Atila Total War Pero la que me está dejando de gustar Son las de Napoleón Saludos de Argentina Muchas gracias Lautaro Gracias por esa felicitación Gracias por tu comentario Y sobre todo Me gusta que pongáis Los comentarios Así un poco negativos Tampoco hay que hatear Pero si que es verdad Que me gusta que me digáis Si hay cosas que gustan Y que cosas que no Veo que la serie de Napoleón Tiene muchos votos positivos Y algunos negativos Por lo que sea Por lo que sea No se A lo mejor Es que si que es verdad Que a mi por ejemplo Las series Tanto de la de Napoleón Como la de Empire Me están quemando un poco Están quemando un poco Porque si que es verdad Que ya Viendo Los juegos actuales Que hay Los defectos Que han sido corregidos Que son muchísimos Los defectos Que tienen estos dos juegos Pues la verdad Es que ahora Se me hace Un poco cuesta arriba Muchas veces Lidiar con Con los problemas De estos juegos Que no tienen sentido Son bugs Son cosas raras Que bueno Pues acaban aburriendo Un poco La sistemática De la IA Y ese tipo de cosas Así que no se Si es por eso Lautaro Pero bueno Me agradezco tu comentario Bueno Que decide José Gabriel Román Jurado por Dios Si es que José Gabriel Es de los clásicos De los que yo aquí Desde el No se si será El suscriptor Número uno Pero será el número dos En todo caso Pero vamos Lleva aquí toda la vida Siempre comenta Siempre con ánimos Tanto aquí Como el de Piper Siempre Andándolo todo Muchísimas gracias José Gabriel A ti un comentario especial En este vídeo Que te agradezco siempre El apoyo incondicional Desde hace ya Un montón de tiempo Muchísimas gracias Por tu comentario De verdad Me gustan todas las series Pero bueno Debo poner dos Me encantaría Los dos clásicos El Empire del Seize y Napoleón Los que lleváis En el canal Desde mucho tiempo Soléis poner El Empire del Napoleón Porque son las dos series Que llevan en el canal Desde siempre Entonces pues sé que Cuando veo que votáis eso Sé que Sé que sois desde hace tiempo No podéis comentar por Twitter Tengo un problema Debo solucionar Pues será de la cuenta Espero que Ya Que le vamos a hacer José Pero bueno Entras en el sorteo Tengo el plan en el Napoleón Y me voy a comprar El San Alejandro 5 Por lo tanto Si me toca Me regalas En la siguiente de la lista Lo más conveniente Vaya hombre Pues si Como te toque Vaya Andamos bien Pero bueno Bueno MAA Como mi interés Es favorito Son Company Y Estelaris Bueno Estelaris No es una serie No es una serie Vale Simplemente puse un Un vídeo Especial Porque de vez en cuando Me da ahí Por ahí Y digo Mira No voy a hacer una serie Pero voy a hacer el comentario Y Estelaris Me gustó tanto Que dije Voy a hacer un especial Como cuando Cuando jugué a la beta Del Doom Que dije Voy a poner un vídeo Simplemente Pues para mostrarlo Para el que no se ha enterado Que existe este juego Pues A darle caña Pero Si que os quiero decir Que de Estelaris Tenéis muy buenas Muy buenas series En el canal de Chiches Y el de Ocelotestrategy Si tenéis dudas Sobre esto Meteos en el vídeo De Estelaris Que está publicado Hace muy poquito Buscarlo un momentito Ahí en la lista De vídeos del canal Y Ahí tendréis En la descripción Los canales de Chiches Que los conoceréis Seguro muchos Y el de Ocelotestrategy Que también Lo conoceréis mucho Ahí hay Buenas series Estelaris Muy bien dominadas De HV94 Enhorabuena Pues es 3000 Muchísimas gracias A ti Quien los pillara Pues Yo estoy alucinando Tus favoritas Atila con Chiches Atila Porque te conozco Y la verdad Es que los dos Jugáis bastante bien Siempre me gusta Ver jugar en cooperativas Este tipo de juegos La verdad es que El cooperativo En este tipo de juegos Le da Un plus De duración A los juegos Que Siempre viene bien Que además Con Chiches Que tiene siempre Esa parte Más analítica Más Tal Aunque Yo creo No sé si lo habéis visto Pero cuando Chiches Juega conmigo Consigo que se suelte Un poquillo Que se haga más humano Que 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 sea más Persona Que sea más colega Así que a Chiches Aquí le tendréis En el rollo En el rollito Que nos traemos siempre Aquí en el cuartel general De Asarivan Que es diferente Y luego te gusta La de Empire Porque a pesar de tener Más de 200 horas de juego He aprendido bastantes cosas nuevas Y yo no dejo de aprender Y mira que tengo En el Empire Me parece que tengo Voy a rozar ya Las 400 horas O las he sobrepasado Y sigo aprendiendo Cosas nuevas Entre otras Muchas cosas Por vuestros comentarios Juanjo López Dice Felicidades por los trimis Poco a poco va creciendo Mis 6 favoritas son El Company of Heroes 2 Porque es un multijodero Es maravilloso Y que lo digas Silent Hunter Por lo que has dicho Casi no hay ninguna campaña En español De este gran juego La verdad es que eso De la campaña en español Me lo habéis dicho vosotros Yo no era consciente Yo empecé a subir Silent Hunter Porque me acuerdo Cuando hice La partida express Hace mucho tiempo Hice la partida express De Silent Hunter 5 Y bueno Me inundasteis el vídeo Con comentarios De que hiciera serie De que hiciera serie Y me quedé tan sorprendido Que al final Cuando ha habido un hueco En la parrilla Tenía que hacer la serie Silent Hunter Porque es que Desde luego Sabía que os iba a gustar mucho Ya de antemano Por eso Pero es que Cuando hice la serie Me empezasteis a decir Que es que No había ninguna campaña En español A este juego Hombre Alguna habrá por ahí perdida Porque somos Muchísima gente A la que está en Youtube Pero Me sorprendió Que realmente Yo pudiera ser Uno de los pocos Que está haciendo Una campaña En el Silent Hunter 5 Así que Pues digo yo Digo yo Que debe ser De las pocas Que hay en español Juanjo Y la que más difícil Te hace ver Es la de Carlomagno Pero ya Pero ya porque Este juego No me gusta mucho El juego de Carlomagno O sea El DLC de Atila De Carlomagno Tiene Mejoras Pero tiene algunos defectos Que se han dejado Bastante en el tintero Los de Creative Assembly Y Ya lo comentaremos En algún vídeo Con chiches Pero sí que es verdad Que el juego Tiene sus defectillos Pero bueno No deja de ser divertido Manu Games Siempre comentando También mucho Manu Company of Heroes 2 Y Empire Con Suecia Y me gustan todas Pero no tengo No tengo ordenador Para intentarlo Bueno pues ya tendrás Un ordenador Hombre No estamos Sin ordenador Eternamente Al final Acabamos teniendo Un ordenador Aunque sea Más baratillo No digo mi nombre Por privacidad Espero que no te tenga Que llamar siempre así Cada vez que me refiere a ti Tus seis favoritas Son Shining Hunter Y Napoleón Contra la Luña Muchas gracias Por tu participación Rocco Las seis más me gustan Atila Con Junta Y Empire Con Suecia De las más votadas Atila Y Empire Por lo que veo De momento Lucas Las dos más favoritas Son las de Napoleón Que además lo quieres Porque es uno de los pocos Todos los que te faltan Y la de Atila Pues nada Espero que tengas suerte Y te toque la de Napoleón Y a su vez dices Quieres estar en el sorteo Pero no te cuente Para el Empire Bueno no pasa nada Pues si te toca el Empire Pasaremos al siguiente premio No te preocupes Ya ahora os explico Las condiciones de sorteo No os preocupéis David Alejandro Las salidas Las dos Y me gustan Son Empire Con Escocia Bueno con Escocia Yo supongo que te refieres A Suecia Y te has salido a Escocia Por lo que sea Y las batallas napoleónicas Y sobre salidas Que no te gustan No hay Porque todas te entretienen Muchísimo Y espero que sigas creciendo Porque eres bien el youtuber Muchas gracias David Alejandro Por tu apoyo También eres de los poquitos Que ha votado Las batallas napoleónicas Eres de los que tiene paciencia Para quedarse viendo Ahí como Como se desarrolla Una gran batalla De Warband Así que muchas gracias Capitán Alatriste Otro de los clásicos Gran compañero Sigue así Buenas series Favoritas son Company of Heroes Y la de Warband Porque sé que Warband Estás tú ahí Estás tú ahí Metido en el ajo De Warband Te lo sé yo Y no hay un especial Que no me guste Felizas por los 3000 Muchísimas gracias Capitán Alatriste Espero que tengas suerte Por si hay alguno De los juegos que te faltan Y nada Nos veremos en el campo de batalla Como siempre Muchas gracias Jordi Sayeras Quiere Empire y Napoleón Son las que le gustan Felicidades Muchas gracias por su vídeo Un saludo grande Saluda muy grande Tú Jordi Muchas gracias por tu apoyo Porque gracias a vosotros A los que Esto se hace grande Grande Entre todos Bueno El juego de Warband Y le flipa El juego es Y el juego es Company of Heroes Es que es un juegazo Es que madre mía Es que el company Mira que coloca frustraciones Es complicado Requiere horas para dominar Pero si tienes una buena guía Como Richard o algún colega Es un juegazo, incluso sin guía O sea, es que es un juegazo, la campaña, todo Los mods que le puedes poner, es que son infinitos Es que es un juego Que da para mil años Y el que no te gusta tanto es el del submarino Silent Hunter, aun así me parece un pedazo de canal Si ha sido ganado por los 3000, muchas gracias Por tus enhorabuenas Y entiendo que hay gente que la de Silent Hunter No le guste mucho, porque es un A mi desde luego Me sorprende Que os guste tanto, porque Es un juego que Que se puede hacer un poco monótono Porque hay mucha travesía, hay mucha Espera, es lento, es lento Pero aun así os gusta Vamos, seguiré subiéndolo Sin duda Carmelo Bantin, felicidades por escribir Muchas gracias, si te gusta Company Y Napoleón con Cataluña, no hay ninguna que no te guste Siga así, muchísimas gracias Por tu apreciación Carmelo, muchísimas gracias Por la felicitación Alberto C.B. Salivan, felicidades por esos 3000 Hola Alberto, mis series favoritas son Silent Hunter 5 y Atila con chiches Fijaos que es que hay una variedad Tenéis una variedad de gustos Que es que me encanta Cheda Enhorabuena por los 3000, muchas gracias Cheda, las series que más me gustan son Company of Heroes 2 y Atila El Power con chiches Pues fijaos Como lo que está diciendo Variedad Company y Atila Empire de Atila Company Battle Batallas Silent Hunter y Atila O sea Variedad a tope Muy bien David Domínguez Nombre no puedo terminar Aparte del sorteo de las series favoritas De nada, hombre Faltaría más Es que os merecéis Los juegos de sorteo Y más, hombre Ya habrá más sorteos No os preocupéis Os lo merecéis Tus series favoritas O las que más esperas Son las de Napoleón Total War con Cataluña Y Atila con chiches Muy bien Y la serie que no te gusta Y la serie no que no te guste Sino que la menos favorita Es la de Silent Hill Silent Hill Vale, Silent Hill Muy bien Lo damos por bueno Silent Hill El Barcos Bien Pero no es que no me guste Sino que no la espero tanto Como las otras Lo he dicho Es una serie que yo entiendo Que es un poco lenta Y que se puede hacer un poco pesada Enhorabuena por los 3000 JNieve Muchísimas gracias a ti Mis dosis favoritas son Sabedosunodgaming Y otro Jota Otro que me ha puesto Sabedosunodgaming Muchas gracias Ya simplemente por vosotros Los poquitos que la tenéis Favoritas Merece la pena hacerlo Aunque sé que a los demás También nos gusta Pero no son las favoritas Es normal Es que ahí tenemos Unas cuantas series Tenemos unas cuantas series La única serie que no voy a Subir al canal De las que subís al canal Es la de Silent Hill Pero no es porque me guste Sino porque me parece Muy bien to' el juego Claro, si es que lo entiendo perfectamente Wolfesp Felicidades por los 3000 Muchas gracias Y mis seis favoritas son La de Napoleón Y Atila Muy bien Muchas gracias Policaco Que además creo que ha comentado En Twitter también Si no recuerdo mal Felicidades por los 3000 Muchas gracias Policaco Y mis dosis favoritas son Empire con Suecia Y Napoleón contra Cataluña Perfecto Uno o otro de los clásicos Policaco De los clásicos De los de siempre Empire y Napoleón Ulses Felicidades por los 3000 Muchas gracias Ulses Mis seis favoritas son Napoleón Y Silent Hunter 5 Muchas gracias Matías Seis favoritas son Company of Heroes Y Empire Y no me gusta ninguna serie Espero que siga así Como vas Y que el canal crezca Aún más Un saludo para ti Matías Y muchísimas gracias Por tu apoyo Que me hace mucha falta Joaquín Asensio También otro de los clásicos Que suele comentar también Muchas gracias Por los Felicidades 3000 Subs Muchas gracias Joaquín Este canal es espectacular Bueno Joder Muchísimas gracias De los pocos que se encuentran En Youtube Me gusta Mucho como comentas Y juegas Muchísimas gracias Joaquín Se hace lo que puede Se hace lo que se puede Comentando Bueno Pero manqueando A veces Bueno A veces manqueo un poco Pero muchas gracias Joaquín Las tiendas que me gustan Sonatila Con chiches Y Empire Con Suecia El resto de contenido De canal es muy bueno También Felicitaciones Probablemente Os vea hoy por la noche Este comentario Pues claro Está puesto De cuando hice Los viernes De Sunor Gaming Del directo Muchísimas Lo siento Lo siento de verdad Porque me sabe muy mal Que hayáis estado ahí Esperando que hubiera El directo Y no pudo ser Os prometo Que la próxima vez Lo cuidaré Mucho más los detalles Para que todo vaya bien Cristian Maldonado Las tiendas que más te gustan Sonatila Con chiches Empire Con Suecia Y la que no te gusta Son en gente 5 Lo comprendo Lo he dicho Nahuel Felicidades Muchas gracias Napoleón Y Napoleón Con Cataluña Te lo doy por bueno Porque no concreté Que eran series Actuales De las que están funcionando Pero bueno Me queda claro Que a ti Lo que más te gusta Son las de Napoleón Muchas gracias Majuel Juan Cracks Ex Otro de los clásicos Desde siempre Que lleva aquí mil años En el cuartel Poniendo comentarios Felicidades por los 3000 Tus campañas favoritas Son Cataluña Y Suecia Como no Uno de los clásicos En el canal Que le gustan Los clásicos María Bernal Las que más te gustan Son Total War Con Cataluña Que es tu favorita Y luego está La de Suecia Bien conseguido Los 3000 Muchas gracias María Ahí estaríamos siempre Y no te fallaré Con esas series César González Enhorabuena Por los 3000 Muchas gracias La verdad es que se me hace Difícil entre el giro Entre dos Pero diría que Napoleón Y Atila con Chiches Muy bien Ahí A tope Con Atila Y con Napoleón Bueno aquí está El gamberro Hay Raychard Que me apuesto Que le gusta Al Company Of Heroes 2 Anda Raychard Aquí le tenéis Por si queréis Ponerle comentarios Ahí y hatearle Un poco No que ya Dejarle mejor Que ya bastante Tiene con aguantarme A mí Oscar Esteban Romero Hola salve En todas las series Me gustan Pero las que más me gustan Son Empire Y Compares de Heroes 2 La que no me gusta Es Partida Express Ahora hablaremos De Partida Express Muchas gracias Xcar Por tu apoyo Y por tu votación Espero que tengas suerte Eric 4 Quiere participar Pues venga Pon tus series Las series Que más me gustan Son Napoleón Con Grecia Y Cataluña Con el Dark Mode Bueno Otro como Eric Otro como El otro chico Que había un poquito Más arriba Con dos series Una de las series Que está cerrada Que es la de Grecia Pero bueno Como no concrete Venga Te lo doy por bueno Participa No te preocupes Toldi Otro también De los clásicos Que siempre Le he visto aquí Desde hace ya Mucho tiempo Felicidades Sullivan Por 3000 subs Me alegra mucho Y espero que llegas A 10.000 Porque te lo mereces Joder Muchísimas gracias Veis Estas cosas Son las que me hacen A mi seguir adelante Con más entusiasmo Y más para adelante Y todo Muchísimas gracias Tolly Espero que sigas ahí Durante Job98 Te gustaría participar Joder Adelante Los mejores favoritos Son Napoleón Con Cataluña No podría ser Otra forma Con ese nombre Y Empire Con Suecia Uno de los clásicos La serie que menos te gusta Es Silent Hunter Porque me cuesta mucho Eso juego Lo tengo pensado Para ver en el serie Es un poco pesado Lo entiendo Por cierto En Empire Toda World Me gustaría Tener Napoleón Toda World Si me tocas A uno de los dos Prefiero Que se lo des A otro sub Muchas gracias Por tu honestidad Job La verdad Es que se agradece Nimax Hola salida Te sigo Desde tus 100 subs Me alegro mucho Felicidades Por los 3.000 La próxima 10.000 Madre mía Hombre Yo creo que Para 5.000 Haremos una celebración Antes de 10.000 Para 10.000 Queda un montón Todavía Tus mis favoritos Son Napoleón Y Company Objeto S3 No te preocupes A mi también Se me van los dedos A veces El teclado Saludos Joder Pues Nimax Madre mía Desde los 100 subs Madre mía Que estaba haciendo Con 100 subs Es que El PNL El PNL Editar en plan cutre Y todo fatal Muchas gracias Nimax Javier Versaga Enhorabuena Gracias por la enhorabuena Aunque no has querido participar Porque no has puesto Tus serie favoritas Bueno Otra vez será Javier Alex Empire Total War Total War Andale por favor Amo Empire Total War Muy bien Muchas gracias Alex Por tu aportación Ni Habrá Empire Siempre habrá Empire Aunque se te olvida Ponerme la otra serie O sea que No puedes participar Lo siento Alex Pero muchas gracias Por tu apoyo De verdad Warrior Otro compañero Desde siempre Felicidades La verdad es que Decía bastante que sigo En el canal Lo sé Lo sé compañero Aunque soy más de ver Vídeos que de comentar La verdad es que yo también Yo suelo comentar Poco lo que suelo ver por ahí Aunque si tengo que darle Al like Pero bueno Vamos al grande Y las que más me gustan Las que más me gustan Son Napoleón Total Warrecia Y con Suecia Muy bien Pues nada Napoleón Y Empire Otro de los clásicos Que no me podía fallar Uno de los clásicos Que no me gusten Ninguna en concreto La verdad Pues muy bien Me alegro que te gusten Todas más o menos Bueno pues hasta aquí Los comentarios Adiós